Estamos con el ingeniero Gastón Blanc, subsecretario de Obras Públicas. Bueno, Gastón, hoy por la mañana se realizó una reunión con gente del OCOVI, de la Concesionaria Vial de la Ruta Nacional 188, por diferentes temas que está planteando el municipio. Sí, como decís vos, estuvo el ingeniero Ramírez, el ingeniero Piegari, el primero que pertenece a la supervisión de OCOVI, que es Vialidad Nación, y el ingeniero Piegari a la concesionaria, junto con el técnico Vega. Se plantearon, de acuerdo a la carta de documento que en su momento mandó el secretario de Obras Públicas, por una serie de anegamientos que se ocasionaban en los préstamos de la Ruta 188, principalmente a la altura de la Avenida República, a lo que es la intercesión con la Avenida de Desincumulación. En el día de hoy se evaluó, en resumen, dividir esta situación en dos etapas. Una era de definir cuáles eran los conflictos puntuales, tanto de nivelaciones de los préstamos longitudinales, como de algunas alcantarillas de acceso a la 188, que no permiten el flujo del escurrimiento del agua, principalmente porque o están con una cota altimétrica un poco elevada, o tienen algún tipo de obstrucciones, que hoy día creo que están trabajando ya la concesionaria en lo que es mantenimiento y limpieza. No así con la cota altimétrica, que a lo mejor es la que tendría que estar la alcantarilla readecuada. Y como segunda etapa, lo que se habló es de generar un proyecto hidráulico de toda esa zona, principalmente la zona periférica a lo que es el barrio San Antonio, para, a través de un proyecto hidráulico, presentarlo en Vialidad Nación y poder hacer un buen proyecto de las alcantarillas que atraviesan o que dan acceso a la ruta 188. La idea es hacer un proyecto definitivo. Sí, sí, un proyecto definitivo. Primero, en la primera etapa sería, lo más urgente, todos los trabajos de mantenimiento y limpieza que están ejecutando ahora la concesionaria de la 188, del tramo que está dentro del partido de Junín. Y también, en un proyecto que ellos tienen de refuerzo de la 188, meter algunas alcantarillas como obra de ampliación que dan hacia la 188, que están ocasionando algún tipo de interrupción debido a su cota, que tiene una cota altimétrica con una pendiente no deseable en ese lugar. Muchas veces sucede que entre dos alcantarillas hay una alcantarilla de acceso o que la ha hecho algún frentista y que perjudica el normal escurrimiento del agua por el préstamo de la misma ruta. La respuesta fue favorable, por lo menos ya están trabajando. Sí, sí, la respuesta fue favorable. En su momento, el secretario de la Pública, el arquitecto Pinedo, se mandó de acá, de la Municipalidad de Junín, una carta de documento en junio de 2013 y al día de hoy ya están trabajando en todo lo que es el tema de mantenimiento, de profundización de algunos préstamos para que el agua pueda escurrir, pero nosotros el día de hoy tuvimos una reunión y la idea es poder readecuar algunas alcantarillas existentes también. Eso es a corto plazo. A largo plazo es hacer un proyecto hidráulico que contemple las variaciones, los coeficientes de correntía que hay en las zonas laterales a la 188 y, por ejemplo, el barrio San Antonio que viene en crecimiento y poder generar una obra que permita, sin ningún tipo de dificultad, que el agua pueda escurrir desde, por ejemplo, decirte, de la República, pasar por la Rotonda de Circunvalación y 188, donde ahí también hay un tipo de interferencias por el tema de una cerradera o algunos mercados o viveros que hay ahí con alcantarillas que no se adecúan al nivel que tienen que tener y, bueno, después, bueno, sabemos que la diferencia de nivel que tenemos desde ese lugar hasta aproximadamente la conexión con un canal de interconexión al Carpincho son más de 5 metros, o sea que desde la Rotonda de Circunvalación para aguas abajo está garantizado el tema del nivel. Pero, bueno, hay que solucionar un problema previo con un proyecto de obra que saldrá de un estudio hidráulico.